Bienvenidos a Minuto de Descanso, un flash de boxeo de hoy y siempre. En junio de 1979 el mexicano Guadalupe Pintor dio la gran sorpresa ganándole en una pelea rarísima a su compañero de equipo Carlos Zárate, arrebatándole el título mundial gallo versión Consejo Mundial. Para el 26 de diciembre de ese año, Pintor estrenaba su título sin exponerlo, enfrentando a Manuel Topollillo Vázquez, el mismo boxeador con el que había debutado en el campo rentado en 1974 y a quien había noqueado rápidamente. Hubo fiesta y algarabía en Hermosillo, todos querían ver al campeón, pero Vázquez arruinó la celebración ganando por knockout técnico en 6, cuando el campeón no salió a combatir debido a lesiones en ambos ojos. Nunca hubo revancha por el título. Pintor defendió la corona en 8 oportunidades hasta dejarla vacante para subir de categoría y conquistar la corona de los supergallos. Hoy es salón internacional de la fama. Vázquez siguió peleando sin sucesos, enfrentó y perdió con Julio César Chávez. Hoy sobreviven la indigencia. Quizás una revancha con Pintor pudo cambiar el rumbo de su vida, o quizás no.